En Oaxaca, el Día de Muertos se celebra a lo grande. El centro histórico de Oaxaca se llena de cempasúchil, calaveras y turistas de todos los lugares del mundo. Existen desfiles como las comparsas y las calendas. En estos desfiles, la gente se disfraza generalmente de catrinas y recorren acompañados de música las calles de Oaxaca. Una de las características más típicas del Día de Muertos en Oaxaca es la decoración de sus panteones. También conocido como el Tour y Panteón, este tour ofrece una manera muy práctica y económica de visitar muchos de los más grandes panteones de Oaxaca. Su precio es de aproximadamente 500 pesos. A tan solo 6 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se encuentra el pueblo Sachila, que es también un sitio arqueológico. En el Día de Muertos, se pintan creativos y coloridos murales y se construyen mercados y pasillos llenos de productos para las ofrendas. En Jojocotlán se encuentran dos de los panteones más famosos de Oaxaca. El Viejo y El Nuevo. El Nuevo es un panteón muy turístico, el cual visitan muchos extranjeros y hay conciertos durante el día. El panteón viejo es más apegado a la tradición original y dentro de él se encuentra la Iglesia Histórica de San Sebastián. Una de las bebidas más tradicionales de Oaxaca en esta fecha es el tepache, y una de sus variaciones más populares es pulque con piloncillo. Se sirve en un jarrito conocido como catrina. Y el aguamien, que, como este pulque, también se extrae del maguey, pero no se fermenta. Oaxaca es uno de los lugares más icónicos para celebrar el Día de Muertos, en donde se puede disfrutar a toda plenitud esta celebración.